¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las 10 cartas más utilizadas de Ultimate Team? Te cuento cuáles son y además, ¿por qué? ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Y os doy la bienvenida al córner de EA Sports Chandy Game. Hoy tenemos un vídeo muy interesante ya que vais a descubrir algunos de los jugadores más utilizados. Algunos de verdad que no os los esperáis. Bien, empezamos por el centro de la zaga donde tenemos a uno de los jugadores más utilizados. Y que habéis visto en más plantillas y ese es Van Dyck, su carta normal, la carta de oro. Y es que desde el inicio del juego es uno de los mejores jugadores, desde los lengthy, de la época de los lengthy, era el mejor, con mucha diferencia. Pero aún a día de hoy sigue manteniéndose muy en forma y sigue siendo meta. Muchos jugadores todavía lo llevan y es que fijaos en las stats, tiene todo donde lo tiene que tener y tiene números de auténtica bestia. Se mueve muy bien, tiene una muy buena velocidad y a día de hoy sigue peleándose con los más gordos del juego. Gordos por, digo, medias mastochas. Uno de los mejores ibs que ha salido este año sin duda es el de Joao Cancelo y es que además de jugar de lateral izquierdo, también puede jugar de lateral derecho y también puede jugar de interior y puede jugar de todas las posiciones. Pero lo que viene a ser las posiciones viene con lateral izquierdo y derecho, que eso es, vamos, la, vamos, la, la gloria. Tiene mucha salida de balón, aporta mucha calidad en ataque y además, como digo, se asocia perfecto, pone buenísimos balones, tiene hasta tiro y tiene cuatro filigranas. Es una carta completísima. Además es el típico que, muy por la izquierda, muy por la derecha, incluso del banquillo, pero del banquillo 150.000 monedas, igual es demasiado. Que por cierto, si lo quieres sacar de medio centro, perfectamente lo puedes hacer. Seguimos en la primera donde está la carta de Ibrahima con AT en su roto de knockout stages. Y es que a día de hoy sigue costando más de 170.000 monedas. ¿Por qué? Porque rinde muy bien, porque tiene ese ritmo, ese físico, porque lo tiene absolutamente todo para un central de, vamos, de leyenda. Y si a eso también le sumas que tiene links espectaculares, como el propio Van Dijk, como Arnold, o como puede ser también, por ejemplo, como puede ser cualquier francés, será por links los franceses. Esta carta de CONAT, obviamente, es un central más tosco, es muy fuerte, llega muy bien por alto y es grandísima. Si juegas muy lejos de la portería, Ibrahima te va a cundir porque corre muchísimo, especialmente en velocidad. ¿Largas distancias, CONAT? Se la ralancia. La palabra no rima. Bueno, sí rima, pero no verifica nada. Bueno, nos quedamos en el Liverpool, donde está Trent Alexander-Arnold en su carta a Centurión, salió hace algunas semanas. Parecía, la verdad, la típica carta que, joli, pues está muy bien, está muy buena media, está achetada. Vamos a ver cómo funciona, porque luego in-game hay que probarlo. Y lo cierto es que ha ido subiendo de precio, subiendo, 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 ha estado extinto y ahora está subiendo otra vez. Está en 3.50 y es que rinde increíble. Y además de todo eso, con ese pase, con esos robos que tiene, la salida de balón que puedes hacer por derecha perfecta, los balones largos que pone. Además de todo eso, tiene links espectaculares, tanto en Premier como en el Liverpool. Parece que estamos haciendo un todo Liverpool, pero no, no, no lo es, de verdad que os lo prometo. Centro del campo, vamos a la liga francesa, donde está Gendouzi en su carta Phenom, que, bueno, ¿qué os voy a contar de el heredero de David Luiz a nivel de Luke dentro del juego? Pues poco, porque lo habréis visto en centros del campo, por 100.000 monedas, una carta tan completa, Gullit Gang. ¿Os acordáis de la carta Winter Wildcard del año pasado? Pues es que Gendouzi, si lo podéis meter en vuestro equipo y realmente os encaja en presupuesto, de verdad, que tenéis que probarlo. Porque tiene una magia especial de esas cartas chetadas de foot típicas. Como la trufa de foot. True foot. Si hablamos de héroes, tenemos que hablar de Alo Varian, y es que ya su carta básica era espectacular y la carta del Mundial, oh, Dios mío, la has sufrido. Estoy seguro que la has sufrido. Te has enfrentado a él muchas, muchas veces y seguro que te has vacunado. Y pongo que contar de él. Si tienes 800.000 monedas para mejorar el equipo y te sobra un puesto con todos los jugadores con tres de química, mete a Alo Varian, por favor, porque lo vas a notar. Yo lo he llevado muchísimo tiempo en la carta del Mundial y es Bocato di Cardinale. O Bocado. Pizza. Uno de los mejores MCDs que yo he probado este año es Bruno Guimarães. La verdad es que es una pena que Brasil no llegase más lejos para poder tener alguna, no sé, alguna mejora más en esta carta porque es tremenda. Yo me la compré confiando en que Brasil no pecho friase y la verdad es que sí pecho frío. Ahora sí es una carta que es brutal, funciona muy bien de MCD. Sin duda es un MCD de los mejores en su rango de precio, rinde increíble. Llegando al área quizá le cueste un poco más, así que no intentes meter a uno súper defensiva más que Lele con Bruno Guimarães no te va a funcionar porque a Bruno le gusta estar en el barro. Se pone las botas de campaña y se mete ahí, se atrinchera para sacar el máximo partido porque luego además tiene un pase buenísimo y tiene un tiro lejano que no está mal. Para esas veces que queda tonto el balón ahí, no sé, pum, va. Eso sí, tiro potente, que si no, más difícil. Ahora voy con dos cartas que van un poco de la mano y son las de Iván Perisic, la carta del Timoteo Tournament y también el Road to the World Cup de Vignaldum. La verdad es que por el precio que tienen, alrededor de 50.000, Perisic os puede funcionar muy bien de acompañante del MCD, también de MCO, tiene 5 de pierna mala, tiene todas las stats perfectas para jugar en cualquier posición del centro del campo en adelante e incluso si queréis ponerlo de lateral, ponedlo de atrás porque es que rinde en todas las posiciones, es una carta súper completa y además, como digo, tanto del banquillo como de titular, a Perisic tienes que fichar. Y la otra es Vignaldum, la verdad es que el Vignaldum es una carta sorprendentemente, especialmente si os fijáis en regate, mirad que stats tiene porque son brutales. 90 de agilidad, 97 de equilibrio, muy buena defensa, muy buena estamina, 97, buen pase y buena visión. Con eso, los índices de trabajo para mí es un jugador fundamental para salir box to box tanto del banquillo como de titular, esas monedas están bien invertidas, ese jugador de verdad no puede bajar de precio porque mirad que carta está. Y cerramos con uno de mis delanteros favoritos de este año que es la cassette Wintel Wildcard. La verdad es que es una especie de, bueno, Nazario, Kun Agüero, barra, lo que tú quieras. 5 de skills, 4 de pierna mala, muchísima fuerza, definición, tiene velocidad, se mueve bien, es una carta completísima. ¿Recuerda ese Lacassette Tots del Olympique de Lyon de hace tantos FIFA? Pues ahora ha vuelto y ha vuelto con mucha fuerza. Recordad que esta carta estuvo por más de 600.000 monedas. Ahora por 2.50 la podéis incorporar a vuestros equipos con todos los links que tiene. Anda que no es fácil, Lacassette. Así que ya sea Lacassette, la vinilo o la CD, nos despedimos aquí right now, ye ye. Dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros jugadores más utilizados, los que les tenéis más cariño y los que mejor os están rindiendo dentro del campo. Por su atención sí me podéis seguir en Twitter y en Instagram, me podéis seguir por acá. Nos vemos en más vídeos. ¡Gracias!